Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Naughty Freaky TV, mi nombre es Italo y está en el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Esta noche continuamos con Guardianes de la Galaxia 2020, este es el capítulo número 2, entonces si no has visto el primer capítulo que es muy importante para la trama, te recomiendo seguir la anotación que aparecerá en estos momentos para ir a verlo. El poderoso dios Zeus, junto con todos sus hermanos e hijos dioses, han revivido pero esta vez se han propuesto la misión de acabar con todas las cosas en el universo y las únicas personas que han estado disponibles para detener estos dioses, ha sido el equipo conformado por Nova, Peter Quill, Rocket y algunos héroes más de los Guardianes de la Galaxia. En el capítulo anterior fueron emboscados y están sin ninguna salida aparente, en este capítulo solo nos queda ver cómo podrán solucionar todo esto y cómo podrán derrotar a los dioses del Olimpo, así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez. Mi nombre es Hércules Pangeleños, hijo de mi padre, enemigo de… este nuevo padre, este Zeus de la oscuridad. En mis buenos días, soy el hombre más fuerte en el universo. Pero no puedes salir de aquí. Eh, no es ese tipo de fuerza. Este es Marvel Boy, llamando a todos. Estoy ocupado con un rescate. ¿Cómo están los demás? Nova ha caído. Zeus le abrió un agujero. Está vivo. La Nova Force lo está manteniendo, pero no durará mucho. Ninguno de nosotros va a estar vivo por mucho tiempo. Esos robots raros se llevaron la bomba, la arrancaron de la maldita nave y corrieron. ¿Qué bomba? ¿A qué te refieres con qué bomba? La bomba que crea agujeros negros. Miren, aún tengo cómo rastrearla. Quill, le están yendo por ti. Tú puedes recuperarla. Sí, ¿cómo? Estoy atrapado aquí. Ellos continúan bloqueando mi salida. Es como si ellos estuvieran acarreándome. Saludos, animal. Alguien toma por sorpresa a Peter Quill y le dispara en la pierna. Ah, mi nombre es Artemis, diosa de la casa. Pude haberte matado fácilmente, si es que no te hubiera advertido. Pero este deporte es mucho más divertido de esta manera. Peter Quill en el suelo apunta su arma de elementos contra la diosa. Arma elemental, elemento tierra. Yo también hago un poco de deportes. Peter dispara y su arma cubre con un poderoso mineral al oponente. Mi deporte es hacer trampa. ¿Quill? Escuché disparos. Sí, me crucé con un dios. ¿Demonios, estás bien? Una flecha en la pierna. Duele como el demonio, pero he tenido peores heridas. De todas maneras, pero Artemis ha caído. Está atrapada en carbón sólido. Es un recubrimiento de diamantes. Debería mantenerla quieta por un tiempo. Solo no me pidan hacerlo de nuevo. Esa hazaña se llevó todas las cargas que tenía mi arma. ¿Tu arma hace diamantes? ¿Por qué demonios no somos ricos? Sí, bueno, ahora deseo haber pensado en eso antes. El rotor dimensional que están usando para los portales. Estoy muy cerca de él. Así que, ¿cómo la hacemos explotar sin la... ¿Esta bomba? No actúe sorprendido. Mi nombre es de Festo. El herrero de los dioses. Yo construí este rotor. Yo construí toda esta ciudad flotante. Y construí a los autómatas que te trajeron hacia mí. Esta bomba de agujeros negros. Esto no lo construí yo. Pero esta tecnología llama mi atención. No es de esta dimensión. Vete al demonio. Nosotros lo llamamos Hades y te está esperando. Tus comunicaciones han sido cortadas. Y tu arma especial está vacía. Y pronto rogarás decirme todo lo que sabes. Peter Quill ha caído en la trampa de Festos. Y mientras tanto, la lucha continúa en el espacio. Este es Rocket. He perdido a Quill. Está fuera de las comunicaciones. Moondragon. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Puedes contactarte telepáticamente con él? Estoy demasiado débil. Mi fuerza la estoy usando para otra cosa. Espero que sea para mantenernos bajo el radar. Muy bien, este fue el último. Han usado un montón de poder para contenerte. Y si tratara de romper estas cadenas, explotarían. Ahí está bien. Marvel Boy por fin libera a Hércules. Tienes mis gracias. Ya me estaba calambrando. Tu nombre es Marvel Boy, ¿verdad? Mis amigos me llaman. No. Podemos irnos, por favor. Tienes razón. Aparte de rescatar a Hércules aquí, esta misión no valió la pena. Necesitamos encontrar a Quill y retirarnos. Cuidado. Este corredor está lleno con robots. Y probablemente pueda haber más. Dioses. Marvel Boy apunta sus armas contra la diosa. Detén tus armas, no. Ella es a quien yo vine a rescatar. Mi hermana. Pensé que su sabiduría sería más fuerte que las fuerzas que la trajeron a la vida. Pero no puedes desear que la verdad desaparezca. Yo soy Atena. Y soy la diosa del conocimiento. Pero también soy una diosa de la guerra. Y la guerra está viniendo. Una guerra que estremecerá las estrellas. Estos son tiempos que hacen que los dioses despierten y se vuelvan locos. Pero Hércules, yo puedo derrotarla. Ese tipo de pensamiento fue lo que me llevó a estar atrapado en primer lugar. Muestra tu sabiduría a aquel que fue mi hermano. Sabiduría por sabiduría, entonces. El santo de los tontos estará perdido y no regresará hasta que sea transformado. Los amantes estarán unidos. Pero incluso el amor no detendrá la marea o aquellos que le están esperando para navegar. Un desastre viene. Y viene por todos nosotros. Ahora váyanse. No se preocupen por mí. Pero sepan que la próxima vez que nos veamos, no les mostraré piedad. Y eso es lo que nos separa. Tú eras mi hermana. Y yo siempre muestro piedad. Los héroes aprovechan que Atena no los atacará. Y se retiran del lugar para buscar a Peter Quill. ¿Ahora dónde vamos? Necesitamos regresar a la nave, encontrar a Quill y abortarla. Ah, Mundragón, ¿estás bien? Estoy bien. Es solo que estoy enviándole mi fuerza a Fyla, aumentando sus refuerzos, incrementando su percepción. Soy los ojos en su espalda. El resto es ella y es magnífica. En el espacio, Fyla se está enfrentando contra los dioses mientras resguarda a Nova. Y no hay cosa que ellos puedan hacer para pasar a través de ella. Padre, ella rompió mi lira. Padre, deténla. Cállate la boca, niño. Puedo respetar tu poder, tu voluntad. Pero has gastado estas cosas protegiendo a este hombre de la ley. Protégelo entonces, mientras regresamos a nuestra ciudad y hacia donde se encuentran tus otros amigos. Ya te lo dije. Soy el heraldo de un nuevo tiempo. Este es el momento para la guerra. Y la guerra trae decisiones difíciles. Capitana Marvel, ahora toma la tuya. Vamos. Anda. Síguelos. Dice Nova, quien aún está recuperándose. Yo estaré bien. Tengo la fuerza, Nova. Será mejor de esta manera. De todas maneras. Ve y salva a los otros. Yo estaré bien. Fyla toma a Nova en los brazos y se comunica con su esposa. Heather, necesito que abras nuestro espacio privado mental. Quiero conversar. Y entonces, en un espacio que solo habitan Mundragon y Fyla. A Nova ya no le queda mucho tiempo. Necesita atención médica de alto nivel. De los Kree utópicos en este sector. O él morirá. Eso se encuentra en dirección opuesta a ti. No puedo salvarlos a ambos, querida. Bueno, entonces. Creo que ambas sabemos lo que vas a hacer. ¿Estás en contacto con Fyla? ¿Cómo se encuentra? Ella es la mujer con la que me casé. La superheroína de la dimensión de superhéroes. Haciendo lo que los superhéroes hacen. Ella está salvando el día. Fyla toma a Nova y se dirige a buscar atención médica. Dejando a los guardianes y al resto del equipo atrás. Entonces, en la base de los dioses. Exactamente en el cuartel de Hefesto. Estoy bloqueando tus comunicaciones con solo mis pensamientos. Ahora estás solo y sin armas. Entiendes que nadie vendrá a salvarte, ¿verdad, Peter? Sí, he entendido eso toda mi vida. Estás en dolor. No te preocupes. Eso pasará. Todos mis robots sentían dolor antes de la cirugía. Entonces ves que de una u otra manera sabré cómo funciona tu bomba. Sí, bueno, ¿qué demonios? Me venciste, jef. ¿Puedo llamarte jef? Así que haz que estas cosas se vayan y dame un poco de espacio para poder explicarte todo lo que quieres saber. Buen niño. Ahora, ustedes, alejes un poco hasta que les dé otra orden. Bueno, Peter, ¿por qué no empiezas por...? De repente, Peter toma la flecha en su pierna y la incrusta en la garganta del dios. Hefesto es casi al suelo sin vida. Lo siento, jef. Quill llamando a todos los puntos. Estoy en la sala del rotor interdimensional. Tengo la bomba de agujeros negros. Creo que puedo programarlas al mismo tiempo para que toda esta ciudad abandone la realidad y luego explote. Yo los veré de regreso en el Bowie. Estoy yendo ahí ahora, solo denme 60 segundos. Rocket alista la nave para volar. Cualquier robot o dios que se crucen, simplemente evítenlos. No hay tiempo para nada más. Solo, solo evítenlos. Y vayan a la nave de una vez. Todos empiezan a regresar a la nave. Pero como Peter anticipó, una banda de robots se pone enfrente de los héroes. No se preocupen. Hércules, simplemente con estirarse, hace que el viento derribe a los robots. Solo quedan 10 segundos, chicos. Vamos. Debemos correr hacia la nave. Quill, lo logramos. Ahora alístate para el lanzamiento. ¿Quill? Cuando el equipo llega por fin a la nave. Ahí solo se encuentra Rocket. ¿Él no está con ustedes? La nave empieza a despegar. Estamos despegando. Rocket, no ahora. No soy yo. No, lo siento. Soy yo. Mi máscara puede volar la nave, ¿te acuerdas? Y tiene bastante rango. Aquí está la cosa, muchachos. Yo descubrí algo sobre estos robots. Debemos detener a estos malditos monstruos aquí. Y no me importa lo que nos cueste. Vamos, Rocket, desactiva su control. Estoy intentando, niño. Sé lo que estoy haciendo, muchachos. Solo díganle a Gamora. Díganle a todos de que tengo un plan. Sé lo que estoy haciendo, en verdad. Lo único que necesito es... Entonces, un ruido se escucha detrás de Peter, hablando del demonio. Tú, ¿sabes lo que has hecho? Zeus llega a la escena. Y en ese instante, memorias del pasado atraviesan la mente de Quill. Has derramado sangre inmortal. La sangre de los dioses. Zeus está completamente iracundo. ¿Crees que vas a sobrevivir, Rocket sigue? Sí. Lo que prosigue es que la nave es teletransportada a otra dimensión y explota, creando un agujero negro que se los traga a todos. Horrorizado, Rocket desde la nave observa cómo su mejor amigo acaba de morir. ¡No! 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 ¡Debemos regresar! ¡Debemos! ¡Debemos regresar! No hay ningún lugar a donde regresar. Lo siento, amigo mío. ¡Sácame las manos! ¡Tú gran! ¡Estúpido! ¡Saco de basura! ¡Déjame! ¡Necesitamos regresar! Hércules toma al mapache y lo abraza para calmarlo. ¡Necesitamos! ¡Pit! Los guardianes restantes quedan atrás para lamentar la pérdida de su gran líder. Y este ha sido el final del segundo capítulo de Guardianes de la Galaxia número 2. Parece que esta serie está empezando de una muy buena manera. La predicción que Athena ha hecho tiene muchas similitudes con lo que está pasando o bueno, con lo que va a pasar en el evento Empire, ya que nos habla de dos amantes y de una guerra. Mi teoría es de que se está refiriendo a Hulkling y a Wiccan, ya que ellos son una pareja y tienen mucho que ver con la próxima guerra que va a iniciar en Empire, así como lo vimos en las páginas de Incoming. Ahora la única cuestión que nos queda saber es ¿Cómo va a regresar Peter Quill? Porque realmente no creo que lo maten. Es un personaje demasiado principal como para que lo aniquilen en el capítulo número 2. Y según la portada que tenemos del capítulo 3, podemos deducir que el nuevo protagonista de este cómic va a ser Gamora, pero solo nos queda esperar a que sea publicado ese número y hasta entonces nuestras dudas no serán resueltas. Y bueno amigos míos, díganme en los comentarios qué les pareció el capítulo y antes de irse respondan la pregunta del día. ¿Quiénes conformaban el consejo de dioses que formó Odín en la antigüedad para proteger a la Tierra? Si saben la respuesta déjenos en los comentarios y por ahora esto ha sido todo. Mi nombre es Italo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia y recuerden que mañana continuamos con los estrenos de Marvel.